Y así como Wendy, que dice que tiene cuatro novios. Yo no sé cómo le pueden hacer las chavitas que traen al viejo que las mantiene y traen un noviecillo bien y que el noviecillo sí no se entera. A mí me gustan las boobies aguaditas, no me gustan así duras. Yo creo que a todas las mujeres les gusta que las tengan bien atendidas y bien comiditas, bien vestiditas y bien comiditas. Las relaciones te incitan más cuando hay romanticismo. Si no hay romanticismo, te dan un poco de hueva. Alfonso, ¿a poco te masturbas? ¿Qué es eso de si no estuvieras casado? Si estás casado, si existo y si es mucho, si siento, si vivo, si respiro, si sé, si me lo imagino, si estás casado. ¿Por qué los hombres buscan a las juventudes? Porque tienen miedo a que se les vaya la juventud. A Marcela no le gustan los chavitos. ¿Quién dijo que no? Estamos en un episodio más de Parejas Disparejas. Un aplauso con mi esposa, la única esposa que tengo. La primera. La primera. Y la última, espero. Ojalá que sí. Yo no me vuelvo a casar ni de pedo si me divorcio. No me vuelvo a casar nunca. Al menos que esté bien viejito y que tenga un chingo de feria y me caso nada más para que me cuiden. Pero ya sí para... ¿Pero no te tienes que casar para que te cuiden? ¿Les puedes pagar y ya? No, para que me hagan compañía y que me cuiden. ¿Yo te cuido? No, por eso. Pero si me divorcio, dije, si nos divorciamos. O sea, si tengo que hacer una obra buena de Navidad. ¿Cómo que ya me vas a cuidar? O sea, si me divorcio, yo te cuido de viejito como quieras. Te lo prometo. Regreso a cuidarte. Pero yo si me divorcio de ti es para que no regreses nunca. Porque yo no te quiero ver. Pero de viejito ya no vas a poder decidir. No, sí voy a decidir. Voy a tener seguridad y voy a tener enfermeras y todo. Pero quiero tener una esposa que me... ¿Quieres? ¿Para qué? Que me saque el chamuco. Ay, mijo, ya no vas a poder. ¿Cómo no? Ah, pues sí. Ahorita me viento tres diarios. ¿Pero ya de viejito? He perdido uno. ¿Qué? Pues ese ejercicio, yo tengo que ejercitar el corazón. ¿En serio? Tengo que ejercitar el corazón. Ama, entonces, ama para que ejercites el corazón. Y cuando me siento pum, 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 pum con el corazón. Oye, pinche carro, yo estoy bombeando la sangre por todas partes de mi cuerpo. Bueno, vamos a hablar del día de hoy de los tipos de relaciones que existen y que hay. Por ejemplo, está la monogamia, que son dos personas que se supone que es lo normal, que te casas y no tienen relaciones sexuales con nadie más para toda la vida. Y por salud también, porque luego se andan infectando de cosas. Sí. La neta. Es la verdad. Aunque se protejan, como quiera se pueden infectar. Se infectan el espíritu. Eso sí, eso también. Pero bueno, la monogamia. La monogamia son dos personas que se unen para siempre y son monogamos, que nada más son de una sola pareja. No, o sea, vaya una pareja formal de una sola pareja y ya. El tiempo que estén, no para siempre. No, por eso. Puede ser para siempre, puede ser el tiempo que estén y ya. Uno en turno, vaya. El turno. Uno en turno. Ok. Y luego también. Eso se supone que se aplicaba cuando era novio, pero cuando te casas, pues se supone que es para toda la vida, ¿verdad? It's supposed. Se supone. Sí. Pero la gente cambia. La gente cambia. Entonces, está la monogamia. Es que vas cambiando. Mucho gusto, no soy la misma de ayer. No, yo tampoco. Me presento. Crecido mucho. Yo también. Ahora. Ay, me duele. Relaciones abiertas. Las parejas acuerdan que cada uno puede tener conexiones románticas o sexuales con otras personas, siempre y cuando haya honestidad y comunicación. Ah, bueno, sí. O sea, si tú me cuentas, no hay rollo. Si me lo ocultas, ya no. Llegará un momento en que nosotros como pareja, después de muchos años, podremos llegar a poder tener la comunicación y decir, no, pues dale, güey, vete con un vato. Ahí me cuentas, nada más no te enamores. Tú vete con una chava, pásatela bien, amor. Nada más no te enamores. Si te enamoras, pues nada más me dices que te estás enamorando ya para que todo termine bien, pero hay que tener comunicación. Se podrá, hay parejas que sí lo hacen. No sé si nos están viendo alguna pareja que le haya tocado, que su esposo, su esposa, la quiera, invita a una amiga y hacemos un trío, cosas así. No, pero eso no es la relación abierta. Relaciones abiertas cada quien por su lado. No, pero también esa es abierta, ¿no? Mentalmente es abierta. No. ¿Y abierta? Abierto es cada quien por su lado. Bueno, yo qué. ¿Tú quisieras hacer eso? Yo no, a mí no me gustaría. No, no, sin miedo, aquí no hay gancho. No, yo no quisiera. ¿Qué, hacer qué? O sea, que decirte que tú me contaste, ay, salí con un jovencito y, uy, es muy bueno. No, en la cama. Esas cosas que, o que yo te contara, ay, estoy cogiendo a la secretaria. Estaba bien rica. O es, o qué. O sea, y que te comunicara. ¿Sigues tú ahorita? Vamos a ver las... ¿De qué te ríes? Te cagó, ¿verdad? Te cagó la secre. Te cagó la secre, te la imaginaste. Pero no te lo sé, creen. Pero sí, este, es como si dices, ufa, carnita de monte. Bueno, y luego, ¿verdad que no? Mira, ya ves. ¡Holy amor! Definitivamente no. El poliamor implica la posibilidad de tener múltiples relaciones románticas o sexuales simultáneamente con el conocimiento y consentimiento de todas las partes involucradas. ¿Pero simultáneamente es tipo, todos al mismo tiempo o...? Te avientas uno el martes, otro el miércoles, otro el jueves, otro el viernes. Fin de semana, un amigo, otro amigo, otro amigo. Y decirles... O sea, con el que caiga. No, tienes, pues sí, vas creando tu... Tu red. Tu harem. Entonces ya tienes la del miércoles, la del jueves, la del sábado y tú también, tu chavo. Y así como Wendy, que dice que tiene cuatro novios. Entonces ya le dice este güey, no te pongas celosa, voy a salir con aquello y todo. Eso lo hacen mucho los viejos millonarios, fíjate, yo creo, porque les dan lana. Entonces las chavas están por lana con el sugar daddy. Entonces yo creo que sí se los permiten porque pues no... Como quiera traen ellas su movidilla o su novio. Yo no sé cómo le pueden hacer las chavitas que traen al viejo que las mantiene y traen un noviecillo bien y que el noviecillo sí no se entera. El pobre es el noviecillo, que ese es el que lo traen a jodido y se está cogiendo al viejo por lana. Pero eso sí ha pasado y sí se ha dado a conocer aquí públicamente en diferentes lugares, diferentes personas. Pero ¿quién está diciendo? Estoy diciendo que eso pasa. Sí. Y que el que la lleva de perder es el noviecillo bien, del de la edad, que está enamorado y ella también quiere al noviecillo, pero está con el viejo porque le da dinero. Claro, entonces te digo que hay... Y en los viejos pues no se enamoran, tienen su familia. Entonces yo creo que eso sí, el poliamor. Sí. ¿O eso qué sería? No, eso es tener un sugar daddy. ¿Y sería putería o no sería putería? Pues dicen que para que sea es que hay que cobrar. Por eso. No sé si eso aplica en cobro o no. Claro que, claro, pues cómo no va a ser cobro. Si tienes un sugar daddy, ¿estás cobrando? El tiempo. El palo. La atención. Porque lo que quiere el sugar daddy es nada más este... El colágeno. Que le den las nalguitas. Porque sinceramente no creo que... Bueno, no, a lo mejor sí se pueden encariñar y platicar y jajajajijiji, pero no le veo otra intención. O sea, es como contratar a alguien para que te dé servicios de mantenimiento. Creo yo, ¿eh? Así es. Y también las señoras millonarias. Sí. Que tienen que tener su... A lo mejor yo creo que las señoras puede ser que no sea tanto la cosa sexual, más que el acompañamiento, el platicar, el reírse. Sí. La compañía. Porque yo creo que las tienen medio desabandonadas, ¿no? A cierta edad. Me imagino. A cierta edad, este... ¿Por qué no hablas? A cierta edad, a cierta edad, después de muchos años de matrimonio, llegan, hay parejas, que eso no hay que perderlo, hay que regar la plantita. Que luego ya no tienen relaciones. Y que entre menos tengas, es más difícil volver a tener. En serio. Volver a conectar. Nosotros tuvimos una temporadita con los bebés que nos tardaba la cesárea y todos esos pedos. Y para volver a conectar, pues... ¿Qué onda? ¿Cómo empezamos? Ahorita ya no, ahorita ya estamos otra vez en etapa de... Es que también ese pedo es... El sexo, te lo dejas un mes y él te deja tres. Hay un dicho que dice eso. Se te baja el líbido cuando dejas de tener... Y cuando tienes muy seguido, te aumenta el líbido. Ah, bueno. Entonces, tú no sé cómo andes, pero... Bien. Bien, hermano. Últimamente como que ya... ¡Qué hueva! Relaciones asexuales. Algunas personas experimentan atracción romántica sin sentir atracción sexual. No sé si eso sea posible. La conexión emocional es prioridad y la intimidad sexual puede ser, pues, una parte ausente. Pues, no sé qué opinen las mujeres. Yo creo que a todas las mujeres les gusta que las tengan bien atendidas y bien comiditas, bien vestiditas y bien... No lo quiero decir porque lo dicen, ay, qué grosero, pero... Sí, qué grosero. Y bien comiditas. Pero yo creo que a todas les gustaría estar así, pero hay señoras, no sé si por la menopausia... Pero no todo es la parte sexual, insisto, como hemos hablado en los anteriores. Estamos hablando de tipos de relaciones sexuales, no estamos hablando de otra cosa. No, tipo de relaciones. Pero esas son de... Estamos hablando de sexo. Ah. Ven cómo me da la contra en todo, cómo chingados le hago. Ay, dice tipo de relaciones. Es que esa es la bronca, pues, me da la... Sí, pero de qué están hablando todas las... Poliamor, relaciones asexuales, relaciones abiertas, monogamia. ¿De qué es? ¿De sexo? De sexo, entonces estamos hablando de sexo. Muy bien. ¿Ok? De sexo. Sí decía Wendy, sexo. Yo solamente podría ser monogamia. Monogamia. ¿Y la asexual? ¿Asexual? ¿A cierta edad? ¿En qué edad? Pues, no sé, pues, no sé, las hormonas de las mujeres, las señoras, a cierta edad ya no quieren, o no sé, yo creo que siempre quieren tener relaciones, pero pues igual y cuando tienen mucho tiempo sin tener relaciones. Las relaciones te incitan más cuando hay romanticismo, si no hay romanticismo te dan un poco de hueva, creo yo. Ah, pero cuando hay así de que enfermedad, de, oh, les pinchan a los halones de greños. Eso surge también. Sí, pero sí, sí, sí me caes gordo. O sea, si me caes gordo. Pero, ¿cómo quiero? No, si me caes gordo, no te nace ese tipo de... Pero aunque no te nace, ¿qué hora? No, si me caes gordo te juro que no. O sea, me tienes que caer bien. O sea, tienes que echarle ganitas a la parte de cariñito, detallito, no sé qué, atencióncita, comprensioncita, empatillita. Ah, para que todo lo demás fluya, porque si no, es como, creo yo, yo pienso. Las mujeres así piensan, no sé qué opinas, mimi, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas, mimi? ¿Qué? No. Como vaya, como salga. Está interesada en el tema. No, sí, sí, me va a interesar. Como salga, ¿no? O sea, como va, pero que sentir este... No, también, yo necesito cariñito. También, sí. Es que las mujeres... Necesitan, les digo que necesitan... ¿Quieren? Siempre necesitan algo más, algo más. Exacto. Ay, no va. Exactamente. Pero ya casados, ya no ocupo... Pero tienes manos, o sea, si crees que es mucho tiempo, tienes manos. ¿Para qué? Cuando no estás casado. Pero, ¿de qué hablas? O, ¿de qué hablas tú? ¿Las manos? Sí. O sea, mucho tiempo, ¿para qué? Para atención íntima. Como quiera, yo creo que las parejas se siguen masturbando, aunque tengan relaciones. Sí. Hombres y mujeres. Marcela una vez me preguntó. Llegó bien enojada al cuarto y me dice, Alfonso, ¿a poco te masturbas? Y yo así de que... No, Marcela. ¿Y te creí? Me la jalo. No me masturbo. ¿En serio? Sí. Ah, ok. Y luego... Y ya no te voy a platicar lo tuyo, pero ya no voy a platicar lo tuyo, pero... ¿Qué cosa? Porque tú siempre no me cuentas nada. No, yo para nada, yo no, claro que no. Oye... Todas las mujeres, saludos a todas las mujeres que dicen que no. Oye... Digan la verdad. A ver, ¿nos vamos despacio con el tema o me levanto y me retiro? ¿Ah, ya te vas? Sí. Bueno. Ok. Este... Pero te dije que te voy a... Relaciones abiertas, ¿tú estarías dispuesta a tener una relación abierta? ¿Tendrías la capacidad emocional y la madurez para sobrellevarlo? ¿La mente? ¿Una relación abierta? Ajá. No. No. Yo ahorita no. Pero una vez me preguntaste en el avión. Si tuviera yo... Si no estuviera casado y tuviera dos... A ver. Dos novias... Qué bueno que tocaste ese vals. Si tuviera... ¿Qué es eso de si no estuvieras casado? Si estás casado, güey. Si existo y si escucho. Por eso... Si siento, si vivo, si respiro, si sé, si me lo imagino, si estás casado. No digas si no estuviera casado porque si estás, mijo. Si estás, si estás. Por eso, como estoy casado, no. Pero si no estuviera casado, tuviera dos novias, si quisiera. ¿Ya te verías medio ridículo a estas alturas? No. Porque nada más estuviera divirtiéndome, pasándola bien. ¿Y que por divertido no te ve ridículo? No. Yo no me veo ridículo. ¿Con qué? ¿Con dos novias? O sea, no, no. Hemos visto otros personajes que ya tienen que ser muy bizarros. Sales con una sin decir que es mi novia. Es muy difícil que a ti... Y sales con otra sin decir que es tu novia. Así como le hacías antes. Así. Pero el pasado ya se fue. Ya se fue. Pero te digo que no se vería mal. No sabemos. No se vería mal. Te verías muy raro. O sea, ya llegando a los 50 y así con esas conductas, estaría muy raro. Pero, ¿qué te estás imaginando? ¿De cuántos años las mujeres o qué? Muy chiquitas. La neta. ¿Por qué los hombres buscan a las jovencitas? Porque tienen miedo a que se les vaya la juventud. Lo dije. Perdón. 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 Yo creo que puede llegar a ser el colágeno. ¿Quieren confirmar que las siguen pudiendo todas? ¿Quieren decir, las puedo todas todavía? ¿Y se rehúsan a perder esa juventud? Yo creo que es la piel de la mujer, que son sus pláticas. ¿Qué tiene que ver la piel? Ponte crema. Que son el colágeno. ¿Qué es eso? Los hombres son mujeres chavitas porque las mujeres chiquillas son más alegres. Ingenuas y manejables. ¿Qué ha habido? Manipulables. Te digo, te voy a decir por qué es. Ajá. No, es por lo que no puedes, nada. Es por la piel, por el colágeno, porque no traen pedos en la cabeza, están chiquitas y tú dices que son manejables. Manipulables, manipulables. No, porque les tienes que dar dinero aparte. Creo yo que así le hacen los sugars. Pero prefieren una chavita a una señora. O sea, huevo. Pues estamos hablando neta, somos compas. Es la neta. Prefieren una chavita que no traiga pedos a una señora. Por eso. Y no es por manipulables, es por la juventud. Mi perspectiva es que las quieren dóciles, manipulables, inocentes, sin colmillo y se niegan envejecer. Les da miedo aceptar que ya están grandes. No, ya están grandes los vatos, ya saben. De hecho, yo ya voy a cumplir casi 50. Me faltan dos años. No, esa etapa es lo que yo creo que ellos piensan. Que creo que quieren a las chavitas porque son divertidas y porque tienen la piel y todo es de juventud. Todo lo tienen en su lugar. Juventud y duro y así. No tuvieron hijos. ¿Duro? Durito. Todo lo tienen duro. No mames, estamos hablando de compas de que es lo que creo que piensan los vatos esos. Yo te estoy viralizando los materiales para redes, hazme caso. Ah, siento, duro. Hazme caso. Sí, como duro. Sí. Pues duro, la piel y tal, pues el colágeno, todo arriba. Bueno. Todo en su lugar. O sea, no han amamantado nunca, no han tenido hijos, no han tenido cesáreos. A mí me gustan las boobies aguaditas, no me gustan así duras, ni muy así, como que. Fíjate, tenía mucho pendiente. Siempre te lo he dicho. Tenía un chorro pendiente. Siempre te lo he dicho. No sé si al señor le gustan duras o aguadas, la neta. A ti no te voy a preguntar eso. Qué bueno que ya me lo dijiste. A ti no te voy a preguntar eso, pero a mí me gustan aguaditas. Sí, porque yo me levanto y me voy. Ya, Marcela, no te vas a ir, si no, no vengas. Sí, me puedo retirar si yo quiero. Ahí va. ¿Qué sigue aquí en la información de...? Estamos hablando de las relaciones, tipos de relaciones, como compas, no es nada personal. Así es, no, no es nada personal. La dinámica esta es de, a ver qué tan bien me conoces. Sí, ahora sí te conozco. ¿Cuál es mi color favorito? El negro. El azul y el negro. Sí, es. El azul y el negro. Ya sé, hace rato te dije el azul y dijiste, y dije, dudé. El negro. Hiciste dudar, te manipulaste. No, te voy a decir una cosa. Se me está haciendo mejor el negro. A ver, ¿cuáles las pompis? Bueno, no sé por qué. A ver, ¿qué, qué, qué? Ese pedo así todo el tiempo se está quejando de algo, de un brazo. Estoy riendo, de hecho te estoy quejando. Ahora ya las pompis devuelan. Te dije que tenía riumas, pero no me crees. Me voy a ir a checar con la doctora. Oye. Y se va a checar. Y se va a ir y va a pagar una consulta de ir a checarse. Sí, claro. ¿Por qué? Deben ser los que te pusieron. ¿Qué? No es lo que te pusieron. ¿Qué me pusieron? ¿No? ¿Qué? La operación que te hicieron. Ah, la transferencia. No, 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 porque ya pasó muchísimo tiempo. Aguas. ¿Qué? Aguas esas señoras que se andan operando. No se esperan. Hagan ejercicio. Porque luego andan ahí. ¿Cuál es tu color? Y tu color favorito yo creo que es el rojo. No. Me rindo. ¿Cuál es? Negro. Ay, igual que yo. Ah, antes no era el negro. Siempre ha sido el negro. Bueno, a ver, les voy a decir una cosa. Mi color favorito realmente para ver y para, es el verde. Pero para vestirme me gusta mucho el negro porque es muy elegante. Pero el verde y el azul me parece que es la tierra, la naturaleza y el cielo son los colores más bonitos para mí. Pero el negro es porque me gusta verme elegante. Y el negro no le batallas, te vistes de negro y te ves bien. Y traes la pinche percha, ¿verdad? Entonces, si te pones muy colorido así, por ejemplo, rosas y esas cosas, pues ya es un chavo ruco, ¿no? ¿Comida favorita? Tuya, la hamburguesa. La hamburguesa, mi comida favorita es la hamburguesa. Y así es. Y la tuya, las pizzas, los pasteles, las empanadas, las garnachas, las... Toda la comida chatarra. No, bueno, tu comida favorita, espérate. Está en Wikipedia, mijo, es bien fácil, desde hace más de 20 años está en Wikipedia. Comida favorita, sushi ahora, cambió a los niris, cambió al sushi, riochi, restaurante riochi, lo más rico ahora siempre. ¿Cuál es tu comida favorita? Caldo tralpeño. El caldito tralpeño me recuerda a mi mamá. Sí. Comida que no le gusta. Estamos diciendo favorita, no que te recuerde a un ser querido. No, no, esa es mi favorita. Caldo tralpeño, con queso panela. Con, con este, chile chipotle. Limón y chipotle. Ese es. O sea, podrías comer mucho caldo tralpeño toda la semana. Yo podría comer hamburguesas toda la semana. O sea, podría vivir con el caldo tralpeño, tiene todo, el aguacate, este, el agüita para llenar, la proteína de pollo. ¿La agüita para llenar? Sí, o sea, el caldito te atará ante el hambre también. Y, y es una comida muy rica, que le puedes dar mucho sabor y que sí te llena. La comida que a ti no te gusta, la pizza. No, sí me gusta, pero no la como porque es puro mugrero, es pura harina y queso. Porque le inflama la pancita. Es puro mugrero, harina y queso, puro mugrero. O sea, no te nutre nada. Y a mí siempre que como me gusta que tenga de perder un ingrediente que nutra. Un ingrediente que nutra, no nada más, no nada más este, puro mugrero. O sea, y la pizza me parece que es una comida como para, para cerdos. O sea, para aventarles así a los cerdos y que, o sea, es como harina y queso. Y yo sé que me voy a meter en muchos pedos, pero es la neta, porque no nutre. Pero yo estoy hablando para, yo estoy hablando de cerdos animales, de que, haz de cuenta que llegas y harina, órale, masa. No voy. Masa. Yo no dije nada. Este, y a mí qué no me gusta. La comida que no te gusta, la comida sana. No, este, pescado. ¿De qué se trata esto? Pescado. Y me gusta el pescado, pero no me llena. Por eso. Mira, sol. Pescado, pues es que no se trata de llenar, se trata de comer. El hígado encebollado no me gusta. Qué rico. Unos taquitos de hígado encebollado con limón. Qué sabroso, neta, no te gusta. A ver, a mí que no me gusta, así que no me guste que diga, guácala. Guácala. Las zanahorias cocidas, no las soporto. O sea, cocidas así que saben diferente. Ya, ya, vamos a terminar. Y, este, ¿qué más? Que no me guste, que no me gusta, así que no quiera comer. Que no me lo pueda comer. Porque si no te gusta es porque no te lo puedes comer. No, según yo todo te comes tú. Pues sí. Sí. A ver, ¿qué no me gusta? O sea, estaba pensando, ¿qué no me gusta? Así que diga, no. ¿Todo te comes? Es que las cosas que no me gustaban, ya de grande me empezaron a gustar. Porque es nada más que te las comes como a los niños chiquitos. Es que eso no me gusta. Es que eso no me gusta. Cometelo, güey. A ver si te gusta o no. No es de que no te gusta. A ver, cómetelo y pruébalo a ver si te gusta o no. Yo creo que sí soy todoterreno. Todo me gusta. La pizza me gusta mucho. Pero les digo, siento yo como que te están aventando alimento para enfermarte. Eso es lo que siento. Como para los marranos que quieren engordar para llevárselos al rastro y comérselos. Así siento que es un alimento que no te nutre nada. Oye, ¿qué es lo primero que haces al despertar? ¿Qué es lo primero que yo hago al despertar? Lo primero que tú haces al despertar, este... Bueno, vámonos. ¿Qué? La verdad, te asustas cuando te despiertas. ¿Por qué te asustas siempre que te despiertas? O sea, que te despierto así. Porque me despiertas bien gacho. Te despierto normal. No, tú eres cero. Te vas a decir, oye, eh, 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 eh. En lugar de... ¿Con ternura? ¿Cómo me despiertas tú? ¿Con besos? Nah, ¿cuáles? Se acaban los besos, eh. Se acaban los besos. Si lo niegas, se acaban los besos. Lo niego. Ah, se acaban los besos. Lo niego porque no me despiertas con besos. Claro que sí. No, yo siempre les digo la neta y le digo, Marcela, y esto es una cosa de matrimonio de pareja que te vas, este, lo vas entendiendo conforme pasan los años con los acuerdos. A mí no me despierten. No me despierten porque batallo mucho para dormir, entonces no me despierten. Trátame de hacer el menos ruido posible y nunca me despiertes, al menos que nos tengamos que ir a una cita o algo. Así, pero no, yo no despierto y a ti te despierto. Me dijiste, haz de cuenta ayer, me dijiste, despiértame a las 10 porque se tiene que ir la enfermera. Entonces te desperté a las 10, pero normal. ¿Cómo me despiertas? Eh, eh. Ah, 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 ah. Yo, no, nada más ya se tiene que ir. Porque estoy en estado de alerta, tengo burnout, tengo cansancio, agotamiento crónico mental, físico. Te vas a desgastar demasiado si sigues así. Yo no lo escogí, así nací. Así nací. Así me tienes. No, así naciste. Así me tienes. Así me tienes. Trae ese pedo de que se va a acabar el mundo y que alguien se va a morir y que la chingada, preocupación. Ah, relájate y no pasa nada. Todos quedamos en el piso del éxito. No te preocupes. Ay, lo dice el señor que duerme con ruido blanco de bebé. Yo ya duermo, estoy bien feliz porque encontré. Duerme con ruido blanco de bebé. Así se llama ruido blanco. Sí. Voy a pedirle a más o menos unos 10 de esas mamás. Voy a poner en la quinta, voy a poner en todos los cuartos. Soy feliz con el ruido blanco de bebé. No lo había descubierto. No escucho nada más que, llega un momento, llega un momento en que entro en un trance donde no escucho nada más que el ruidito. Y puso, pongo tormenta o pongo lluvia o pongo río o pongo, pajaritos nunca pongo porque pues estar escuchando los mismos pinches pajaritos toda la noche está cabrón, pero pongo la lluvia y se... Me hace que me duele la siente. Bueno, este, ese es el pedo de la queja. Ya, y apenas va a cumplir 35 años. Algo me hiciste. Tiene un ojo tuerto. Me amarraste. Tiene un ojo tuerto. Hiciste un amarre infeliz. Hiciste un amarre. Tiene un ojo tuerto. No, ese es el ejercicio que estás haciendo. Estás haciendo funcionales. Estás haciendo funcionales. Ya, Marcela, ya deja de estarte moviendo. Sí, me duele. Sé yo que incómodo para todos los televidentes también que te estén moviendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Incómodo para ti. Tú eras algo. Sí, y por ahí está ahí porque te estás moviendo. Estamos en un tema. Perdón, pero es que me duele, me duele. ¿Lo acabamos? No, 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 adelante. Yo aguanto, me sacrifico. Pero en serio te está doliendo. Sí, me duele. Sí, me voy a checar. Ya tengo varios días. Este... ¿Pero qué te duele? ¿El músculo, tendón, el implante o qué te duele? No tengo implantes, Alfonso, evidentemente. No tengo implantes. Bueno, ¿qué es lo que te duele, Marcela? Sí, sí. Hablemos responsablemente. No tengo implantes. Bueno, ¿la grasa que te ponen o qué? Este... O sea, ¿qué es? ¿Por qué? Ya lo dijiste tú en tus redes sociales. No estoy diciendo nada que no sea conocido. No lo puedo decir yo, no tú. Puede ser el tendón, puede ser el músculo, no sé. Ha de ser un tendón o ha de ser... Sí, pero es por el ejercicio que haces. Ok, así me voy a quedar. Los ejercicios funcionales... Así me voy a quedar. Los ejercicios funcionales... Y güey, me duele un chorro. ...son muchas lesiones, entonces, por eso es... Bueno, este... ¿Qué hago lo primero yo al despertar? Ah. Doy gracias a Dios. Tú no me escuchas porque tú no eres Dios y yo le hablo a Dios, ¿ok? Diosito sí me escucha. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y meditas? A veces no, también. Hace mucho que no medito, la verdad. Este, porque a veces... La vez pasada se mamó. Se fue al cuarto. Se despertó a las cuatro de la mañana y se puso a meditar en la cama. Porque en ese momento es cuando tu mente está entera. Y el bebé llorando y la chingada. Y yo así de que vete a meditar a otra parte, si están todos dormidos. Ah, porque todos nuestros hijos se duermen todos en la cama con nosotros. Porque no hay forma de sacarlos. Nos en el sillón porque no acabemos. No hay forma de sacarlos. Sí, ya sé. Pero ya, este... Y según, vamos a dormir solos y otra vez, y otra vez tenemos que encontrar nuestro día. Pero bueno, este... Yo lo primero que hago al despertarme, yo, ¿qué hago? Está bien fácil. Se mete al baño a hacer pipí. No, está bien fácil. Agarra el teléfono para ver TikTok. No. ¿Te lava los dientes? Me tomo un vaso así de agua. Siempre tengo un vaso de agua así. Ah, sí. Se roba mi agua. Ah, es cierto. No, sí toma mucha agua. Me tomo un vaso de agua cuando me despierta. Para activarlo. Háganlo ustedes. Tómense un vaso de agua así cuando se despierte. Porque obviamente estando un poco seco de toda la noche porque sigue tu cuerpo quemando calorías. Y luego se hace pipí y luego se lava los dientes y luego se pone a ver TikTok. Y me levanto. No, el TikTok no lo veo en la mañana. O sea, lo veo ya más tarde. ¿Qué cosas siempre he llevado conmigo? ¿Contigo? Corazón. No. Mi celular. ¿Por qué tu corazón no tienes? Ah, es cierto. Este. Este. Mirria. No, esa no me la puedo llevar. No es para llevar, es para comer aquí. Este. Es para comer aquí. O sea. A domicilio. ¿A domicilio? Ah, vamos a ver. ¿Qué cosas siempre llevas contigo tú? Eh, eh. Es fácil. Yo no te he dicho que. Tus gotitas de los ojos. No. ¿No? No puedo muchisir de los ojos. Eh, tu bolsita. Mis joyas. No es cierto, te quitas el anillo de casado. Para ir al gimnasio sí porque se raspa todo. En serio, yo jamás me lo quito. Pero no, no haces pesas o si es espesas. Sí. Pero no se raspa con las mancuernas. No sé. Bueno, que se raspe. Sí. Y que se doble. Que yo cargo 100 kilos. Que se doble. Sí. Y luego ya no me va a entrar. Ni modo. Y ya me voy a quedar sin que mente. Ay. Ya. Me va a quedar así. A ver. Ya voy a empezar a entrenar con el anillo. ¿Qué es lo que yo? Con los guantes no te pasa nada. ¿Qué es lo que yo siempre traigo? Ah, ya dijimos mi teléfono. ¿Tu teléfono? Sí. Ah, tu teléfono. Tú sí tienes una adicción bárbara. Me puse más adicta todavía cuando estuviste en la casa de los famosos. No, pero muy cabrón. Porque yo salí de la casa de los famosos y no lo dejaba y yo. Wow. O sea, sí. Aguas todos con los que tienen teléfono. ¿Cómo te llama la adicción al teléfono? Pero tengan cuidado porque sinceramente sí pierdes mucho tiempo y sí te afecta mentalmente. Yo, por ejemplo, nuestros hijos, yo no permito que usen el iPad más de media hora diaria. ¿Qué? No permito que lo usen más de media hora diaria. Bueno, esa es la regla que se puso en el hogar, ¿verdad? Pero el Play sí lo pueden usar más de tres horas. No. No, tampoco. ¿De veras? ¿Cuántas horas? Ah, bueno, los fines de semana sí se pueden usar, pero la disciplina de entre semana no. Nomofobia, sí. Nomofobia, es lo del celular. Nomofobia, es lo del celular. Ese pedo te genera endorfinas en tu cerebro cada que ves algún comentario, algún like, algún view, algún video que te interese, que te llene algo. Y se vuelve una adicción y ese pedo es bien duro, pero luego todo es la cabeza. Yo cuando yo lo empiezo a ver mucho, empiezo a ver que el TikTok y luego que el Instagram y luego que YouTube y luego Twitter ahí a decir mamadas para pelear y llega un momento en que el WhatsApp, llega un momento en que te vuelves loco, ¿eh? Sí, la verdad, sí te vuelves loco. Este, si está mal, busquen ayuda. Hay que dejarlo. Momento vergonzoso que haya pasado a tu lado. Momento vergonzoso que haya pasado a mi lado. ¿Yo contigo? Sí. Este, contó con la iluminación de la casa, me estoy mandando las fotos de cómo va la iluminación de los árboles. Qué padre, la luz de luna. La luz de luna, de los árboles, las palmeras, el olivo. Entonces, estoy viendo todo eso y sí, pues ando con eso. Aquí también hay que darle los leds. Los leds. Ajá, qué padre. Yo checando que Isabel haya llegado a la casa después del baile. Qué bonito se ve. Sí, se ve muy espectacular, me encantó. Qué bonito se ve la luz led y la de los focos de la iluminación de abajo. Ya la luz de luna también se va a ver muy chingón, Omar. Entonces, ya nada más que te mande lo demás y si me terminas para el viernes estaría con madre y el viernes llego con la feria y mira, pau, 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 salpicando el señor. Pero pues como quiera, no te vayas a mamar. Ok. Este, momento vergonzoso que haya pasado a tu lado. ¿Qué será? Poncho, que dice el mojón, me mandó WhatsApp que te comentes ya, que porque él se va a ir a Mazatlán al Rati y que ya está en vivo. Este, y ya para la otra me vas pagando porque ya parezco tu secretaria. Estoy grabando aquí un podcast con Marcela, te invitó a su fiesta. ¿Sí le invitaste a Wendy a tu fiesta? No, no le invitaciones. ¿Me dijo Wendy que ya le invitaste? Sí, ya le comenté de la fiesta. Ah, ya, que ayer hicimos un en vivo y le puse una arrastrada a Wendy en la batalla de TikTok. Y le dijiste que no me diera regalo. Amiga, tú haz lo que quieras, no dejes que te mangoné. Te vi, le escuché. No, yo te dije que el regalo que te voy a dar en Navidad es el de cumpleaños porque es un chido. No importa el tuyo, tú no le imites a nadie. Oye, Wendy, dile al mojón que estoy en un podcast del Parejas Disparejas y ahorita en lo que llegue a la casa me conecto un rato si quiere el mojón. Te mando un abrazo. ¿Lo conoces o qué? ¿Tú dijiste que no iban a venir y si iban a venir? Es niño o es niña. No, sí tiene que venir Wendy a la fiesta. Quiero agarrar el pedo con Wendy. No creo que vayan a poder ir porque están muy ocupados. Tú dijiste. ¿Quién va a venir? Te dicen que sí vienen y luego no vienen. Así lo hicimos nosotros con ella, la verdad. A ver, si golpean. Es que abrí el WhatsApp. No, 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 ciérralo, ciérralo. Ciérralo. Si no son tus hijos, ciérralo. Ok, pues mañana lo checas y le sigues dando seguimiento a todo. El gas, Telmex, todo eso. Es que son un chingueto. Ya sé, ya sé. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Momento vergonzoso que hayas pasado a mi lado? Momento vergonzoso es este... ¿Que yo te hiciera pasar una vergüenza? ¿O qué? Pues yo me reservo mi opinión al respecto. Me reservo ese punto, pero sí hay un momento... A ver, dame pistas. Dame pistas. Algo que vi cuando salió. Eso no es... Me pareció vergonzoso para mí. Para mí. A mí me pareció vergonzoso. Para mí sí. Creo que ha sido... Porque soy la única esposa. Creo que fue un éxito. Bueno, a todos les dio risa, pero que se encueren sus maridos. Qué mala onda que no dejaras a los niños que hicieran Team Infierno así con la señal. Sí lo hacían, Alfonso. No, que no lo dejaban. Lo que no hacían era ver el programa. No, pero eso de que hicieran así, que puro Team Infierno. ¿Qué lo hacían contigo? No lo dejabas, que decían como... Se va a aparecer el diablo y los va a ir mal en la vida y tú haciendo la canción del Team Infierno. Después me arrepentí. Por eso, pero qué locura. Cuando vi que lo estaban malversando y ya le estaban poniendo nombres de demonios y que ya cuestiones satánicas, la neta. Yo lo vi, yo lo vi con mis ojos y dije, chin, ya se lo llevaban por otro lado. Ni modo. Puro Team Infierno, puro Team Infierno. Y ella hizo la canción, puro Team Infierno, raza. Yo la hice, saludos, texas. Y yo diciéndole a Ponchito, festeja, sí. Que me están haciendo para que ya cambiemos el mood y sea puro romántico. En una sola palabra. No, ¿cómo fue el primer beso? ¿Cuál fue el primer beso? A ver si te acuerdas. ¿De nosotros? Sí. En tu depa tenías un depilla y has de cuenta que empezando, pinche besote, yo te dije, vamos. Es cierto, ahí no fue el primer beso. Pinche besote y te dije, no, no, no fue el primer beso. Pero un besote y antes de que, como que ya nos vamos a despedir, bueno, ya me voy, me voy, y te acabamos de conocer y pum, un besote. Ay, no, no es cierto. Y si queríamos, si íbamos a llegar a más, yo te dije, vamos a darle leve porque si no, se va a perder el encanto. Eres una persona que no tiene ni un filtro. Eso ya lo habíamos platicado en Parejas Disparejas hace años. Pero se va a perder el encanto. Es mentira. No tengan, no, no. Cuando conocen a una persona. Wow, ya sé de dónde viene todo. Conózcanla al máximo primero antes de tener relaciones. Porque si no, no es lo mismo. Pierdes un poquito de interés y tienes relaciones antes de conocerla. Creo yo. Dos episodios de Parejas Disparejas se acabó la temporada. No, pero yo le estoy diciendo ese consejo a los chavos. Ay, con gusto, voy a verlos. Hasta la próxima. Y si eres mujer, no las des. No las des tan rápido. Aguántate. ¿Por qué? Porque el vato va a perder interés y las da rápido. No estoy diciendo por ti. Ah, te está doliendo. No las des. No las des. Es que me aventó la madre, pero es porque el dolor que tiene. La rima esa que tiene. Esa es la asiática. Esa es la asiática. Nunca me había dolido. ¿Por qué? Por los ejercicios que haces. No las des. La primera, segunda cita, no las des. Aguántate como mujer. El vato va a querer eso sí, pero va a perder un poco de interés. Primero conócelo. Y que te conozca como mujer, como persona. Y luego ya si quieres te entregas. Pero no lo entregues antes por queriéndolo amarrar y queriendo que le va a gustar. No le va a gustar. Se va a decir, ay, qué fácil. Y ya. Y así va a ir a buscar otra. No, 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 no. Es un consejo que te doy. Tu tío Poncho. Te lo está diciendo bien. Te lo está diciendo bien a todas las chavas. Bueno, el primer beso de nosotros no fue ahí. Aguántenla, aguántenla. Que se aguante el cabrón. Que se quede picado. Que se quede picado. ¿Eh? El primer beso que tuvimos fue el 14 de febrero del 2015, cuando me invitaste a la primer cita en la cena. O sea, la primer cita nos besamos. No me acordaba. Es neta. El 14 de febrero. Pero en la primer cita en el Hawái. Estábamos borrachos. ¿A la primera? No. Ya teníamos muchas veces que nos habíamos visto. Y el 14 de febrero me dijiste, ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿en plan cuates o en plan date? Y tú dijiste, ¿en plan date? Y yo, ok, déjame le digo que no a todos los demás. Nadie me había invitado, güey. Estaba sola como moco. Pero este me dijo. Sí, se empinó sola y luego se arrepintió. No, es neta. O sea, yo estaba sola como ostra. Y entonces él me dijo. No, si ya estabas saliendo conmigo, entonces estabas haciendo mal. Estabas saliendo con otros. Estabas diciendo. Es madreada, güey. Ah, es broma. Me estabas diciendo tú. Oye, no, es en serio. Me dijiste tú. Vamos a, ¿qué vas a hacer el 14? Y yo, ¿por qué? Y tú, este, te dije, ¿como amigos o como date? Como date, como date. 14 de febrero salíes, pues es como date, pues como date. Pues es que como tú eres cero romántico y cero nada, pues ya no sé. 14 de febrero lo estamos conociendo como date. ¿Y qué pasó después del beso? Nada. ¿Cómo pasó nada después? ¿Fue cuando, entonces, fue el otro beso? No, fue mucho después. Fue mucho después. Fue el mismo. Fue mucho después. Yo tengo las fechas apuntadas. Oye. Sí, yo apunto todo. Este, y, entonces, ese fue nuestro primer beso. Pero yo creo que se están refiriendo a tu primer beso en la vida. Su primer beso. Ah. Juntos. Tú y yo. Mi primer beso no me gustó. El primer beso que tuve con una mujer. Ah. No me gustó. Bueno, a nadie le importa. Gracias. Buenas noches. ¿Pero qué? ¿Cuánto tiempo llevamos? No, no, no. Cuarentena. ¿Cuarentena? A lo mejor esa persona ya tiene 50 años, igual que tú. Pero podemos hablar de otras cosas. Yo tengo 47, todavía me faltan tres. ¿Era más grande que tú? Ya tienes 50. No, era más chica. Bueno, tiene 45. Yo nunca anduve con una más grande más que con la tigresa, pero nunca anduve con ella. O sea, se rumora y se dice, pero no, nunca anduve con una mujer más grande que yo. ¿En serio? Y andaría. Not yet. Not yet. Nunca. Ah, ok. Pues si ahorita se andó con una más grande que yo, pues ya sería una de esas. Ya más grande. Mucho más grande. Así. Pero bueno, para terminar. ¿Algo que quieras sumar, agregar al capítulo? A mí me pareció muy entretenido la relación. ¿Harías un poliamor? ¿No? No haría un poliamor. ¿Y por qué me preguntaste en el avión que si un trío, que no sé qué? Tú dijiste. Dijiste, oye, ¿quién sabe qué de los tríos y yo? ¿Por qué trae este tema tan fresco este señor en la cabeza? Porque Sergio lo tocó en la casa, que le había dicho a su novia que cuando invitaba a una amiga para hacer un trío. Pero lo dijo de madriada. No. Isabel es una persona finísima. Por eso. Que jamás se caía. Él lo dijo en serio y ella dice que lo toma de madriada, pero él lo comentó que se lo ha propuesto. Y que ella obviamente no. No, Isabel, a la neta, le he visto qué fina persona, la neta. Tan elegante señora y todo. La he estado viendo en redes sociales y la conocí ahora que salía ahí en lo de TikTok. Y Isabel es otro rollo. Y de Sergio pues es como yo, como que más chilero, más desmadroso. Un poco más conservador que tú. ¿Un poquito? Pues sí, tiene 57 años, tiene 60. Yo no me imagino cómo vas a ser a los 60. Vas a salir en calzones. Pues más conservador. No, te has hecho más. No. Sí. Yo antes era, no, antes yo andaba encuerado, yo era tarzán, yo salía pelotas de la casa. Yo iba manejando el Oxxo desnudo. ¿En serio? Y me bajaba, ¿qué onda? Se me hace unos chicles. ¿Neta? Sí. ¿Y no te metían al bote? No, pues serían unas pinches naluanas impresionantes. ¿En serio? No, me subía, me manejaba, prendía el cabrón, me regresaba encuerado. Yo creo que pues somos seres humanos y que. ¿En serio? De la naturaleza. Me metía a los ríos desnudo. Guau, estoy de acuerdo con eso. ¿Cuándo empezamos? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero vamos a hablar de la pareja. A ver, último tema para cerrar. A ver. ¿Ok? De las relaciones de pareja. Sí. Los diferentes tipos de relaciones. Entonces, ¿tú cuál, con cuál te quedas? A ver, regresala, no la vaya yo a regar. ¿Monogamia? Monogamia. Monogamia. Puede pasar. No voy a decir otra cosa. Puede pasar en algún futuro, ¿crees y que lo puedas considerar? Sí. ¿Te imaginas tú estar con otra persona sexualmente? No. ¿No te has imaginado? ¿No se te ha antojado nunca algún otro hombre que no sea yo? No. ¿Ni aunque sea así inalcanzable? No. ¿Nunca? No. ¿Tú? Es importante decir la verdad. Es importante decirlo aquí frente a miles de personas. No, pues decir la verdad nada más. O sea. No, yo no. ¿No? No es que digas con quién y nada, no. Es que si hay alguien que, ay, güey, este vato me mueve. O este. Yo no tengo ni siquiera ahorita. ¿Es lo mismo que decir un crush? Pero el crush no es como que dices, ay, quiero meter. O sea. Yo creo que todas las que son realmente fans así de que están enamoradas de ti, yo creo que sí. Sí, este. Es más, las mujeres son más en el sentido romántico. Cuento de hadas aspiracional, más que los sexuales, los hombres son los únicos que. ¿Con quién tuvieras un cuento de hadas aspiracional? No, ya no, ya no. ¿Quién era? Pues cuando estaba chiquita estaba enamorada de John Travolta. Estaba chiquita. Pues es que van cambiando. Juan Gabriel me gustaba. Van cambiando la gente, vas creciendo. Yo, por ejemplo, a ver, ¿algún crush? ¿Algún crush con alguna mujer? No, tú. Nada más di nombres. ¿Hombre? ¿Mega Fox? ¿Mega Fox? A él, Mega Fox, Demi Moore y Gualipa. Demi Moore y a Dua Lipa. ¿Amazonas, verdad? Dua Lipa. ¿Amazonas? ¿Amazonas? ¿Es como un percherón? ¿Tú dijiste que Dua Lipa parecía Amazon? ¿Amazonas no? Un crush, pero pues, obviamente, nada que ver. ¿Hombre? ¿Quién? Déjalo, busco. Ah, le gustan los chavitos. ¿Quisos? A Marcela no le gustan los chavitos. ¿Quién dijo que no? No te gustan los chavitos, te gustan los rocos. ¿Quién me gusta ver? Luis Miguel te gustaba mucho, ¿no? ¿Timothy? Nos despedimos. ¿Qué onda, sangre? Nos despedimos. Un crush que tenga sangre es un hombre. ¿Y está casado? Pues, alguna mujer, así que te parezca atractiva a nivel mundial. Dua Lipa. Dua Lipa. Ay, güey, viene de familia. Es que no hay otro. No es de familia, la percha. La percha. Pero tú la llevas. Le estoy chocando porque nos vamos a despedir. Nos despedimos. Alcanzo me va en asiática. Nos despedimos de un episodio más. Gracias, no sabemos si va a haber más episodios. Déjenme ver, déjenme ver cómo reacciona aquí. ¿Yo? Este. No, dependiendo de sus comentarios. Ay, ahora, ahora. Si sus comentarios son positivos y quieren que sigamos, le seguimos. Y dicen, ay, qué feo se llevan, se llevan bien feo. La verdad, no deberían de ser pareja y no la dejan hablar y gritan mucho. Ya divorciense para siempre. Ya divorciense, se van a divorciar. No se lo merecen. Dicen, este. No está a tu altura. Y luego yo digo, siempre nos comentan en los videos. Hay otra gente que, hay otras gentes que están enamoradísimos y todo y se divorcian. Ay, se divorciaron, pero eran la pareja perfecta. Ay, no mames. Y a nosotros siempre nos están diciendo, no, ya se van a divorciar, ya firmo, le di una vez el divorcio, se lo garantizo, se lo... Está bueno, hombre. Pues como tal, es lo mismo, como quieran, hombre. La vida es solo una. Te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Ya lo sabes. Todos quedamos en el piso del éxito. Así es que basta de batallas de guerra de egos y batallas de guerra de poderes. Los quiero mucho. No peleen con su pareja. Hagan el amor y no la guerra. Porque el amor es la respuesta. Nos vemos en la próxima. Tienes razón. Bye.